Comenzamos nuestro programa de Mogán al día esta semana, como pueden comprobar nos ha afectado un poco estas bajas temperaturas de estos días aquí en el municipio de Mogán. Hoy estamos en el Centro Comercial Ancora, justo aquí a mis espaldas se encuentra el Centro de Terapias Nayomi y es que vamos a comenzar con una nueva colaboradora, vamos a hablar de distintas terapias Nayomi, una joven de nuestro municipio, terapeuta, emprendedora, vamos a conocer hoy su historia y en próximos programas pues vamos a hablar un poco de cada una de las terapias que toca en su trabajo en el día a día así que estamos de enhorabuena porque sumamos una nueva colaboradora así que con esto vamos a iniciar nuestro programa esta semana aquí a través de Radio Televisión Mogán. Como les comentaba en el intro, estamos en el Centro Comercial Ancora y nos hemos venido aquí para fichar a una nueva colaboradora en este caso es la segunda mujer, que no me acordaba yo de la Udelina, la que vamos a tener en nuestros espacios de Mogán al día es para nosotros un placer, como digo, seguir sumando más gente que se una a nuestro programa profesionales de nuestro municipio en distintos campos y que por qué no, como siempre solemos decir aquí en este tipo de espacios ayudar a los que nos ven y a los que nos escuchan pues un poco a que puedan pues saber un poquito más de cada uno de estos profesionales y en su caso también venir a pedir ayuda a ellos hoy nos recibe aquí en su centro, pues Naomi, Naomi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Gracias por abrirnos las puertas. Muchas gracias a ustedes. Hoy venimos más que nada, como ya te hemos dicho antes de empezar un poco a conocerte una chica joven, emprendedora, eso es lo primero que a mí me gusta porque siempre lo comentamos, yo creo que el tema de emprendedor parece que a los jóvenes siempre le tememos un poquito y bueno, casos como el tuyo yo creo que pueden ayudar, entre otras cosas a muchos a que, bueno, a que se animen. Por cierto, Naomi, terapeuta y que llevas aquí ejerciendo esta labor desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, 11 años concretamente y bueno, aquí vamos en la lucha intentando seguir superándonos poco a poco y progresando, estudiando día a día, aparte del trabajo que realizo porque es algo que no termina nunca y si quieres, pues, ofrecer lo mejor, tienes que seguir curtiéndote, ¿no? Bueno, 11 años, es verdad que llevas en solitario, nos decías, 13 añitos Sí porque, bueno, yo creo que mucha gente te conoce, eres la hija de la peluquera que ha estado aquí durante, ¿cuántos años, Naomi? Pues mi madre, muchos años, pero yo con ella, pues, llevo unos 11 años trabajando con ella. Anteriormente estuve con un fisioterapeuta también trabajando aquí en Aguamarina, unos 5 añitos pero, bueno, también tengo que decir que gracias a mi madre el impulso que me ha dado a que me conocieran, básicamente el estar aquí con ella y trabajar, pues, con su clientela también me ha ayudado y me ha abierto puertas a que sea más fácil el acceso a poder desarrollar lo que... Eso te iba a decir, has tenido un impulso, es verdad que luego has seguido tú por tu cuenta pero el tener esa ayuda también me imagino que ha servido mucho No es lo mismo que tirarte a la piscina sin que nadie te conozca, ¿no? Exactamente, exactamente, sí Yo creo que también una buena profesional y el tener esa demanda aquí de gente y el que te vayan viendo y venga, un día le lavas la cabeza a uno, a otro, a otro ¡Ay, qué rico ese masaje! Pues venga, adentro, a cabina, a probar y, bueno, y lo que uno va sabiendo y va haciendo día a día y tienes una contractura aquí, tienes que trabajártela, tienes que esto vas creando una confianza y surge Bueno, a mí lo que me gustaría que es que nos contaras un poco cómo llegas precisamente a este campo de la... uno, de terapeuta, primero quiro-masajista y te iremos conociendo y nos irás explicando otras tantas técnicas ojalá en próximos programas porque, como bien dices, no has parado de formarte pero, ¿cómo una chica que quiere ser licenciada en educación física termina en este tipo, en este campo? Pues mira, la verdad que siempre me había fascinado el tema del deporte yo estaba con mi motivación en el bachillerato de voy a conseguir la carrera pero nada, finalmente estuve como tres años intentando acceder y por una razón y otra siempre me quedaban las puertas de... o se cerraban las plazas o al final las pruebas se realizaron antes o yo no me enteraba y así estaba para atrás y para adelante que no arrancaba y me comentaron oye, mira, que va a salir un curso de masaje que quizás a lo mejor pues tiene relación con el deporte te puede dar créditos en la universidad y fue a entrar Alejandro y a los meses decir que va, esto es lo mío, yo me quiero quedar aquí y seguir formándome en eso y hasta ahora, hasta el día de hoy con 19 añitos casi terminando el bachiller 20 más o menos hasta el día de hoy que te digo que no termino de estudiar y siguiendo Bueno, comienzas en ese campo del quiro-masaje pero a partir de ahí has ido pues formándote ahí vemos, bueno, nada más hemos entrado hemos visto algunos de esos diplomas de toda esa formación continua que al final cualquier profesional en su campo siempre tiene que tener en cuenta ¿no? Sí Seguí con el quiro-masaje y ya luego me metí con algunos cursos de quiro-masaje un poquito más avanzados para tener un poco más de técnica y ya luego empecé con la osteopatía la osteopatía para mí es fundamental la estructuración de lo que es el organismo ya no solo es el antiguo hostelero lo que hacía de colocar los huesos sino más bien buscar el equilibrio y la estructura correcta que no siempre hay que llegar a una manipulación porque hay veces que personas que están pues descompensadas pero que en ningún momento tienen dolor y basta con que tú vuelvas a poner esa estructura como debería estar para que empiece a ocasionar un desencadenante de problemas y de lesiones que antes quizás no tenía la osteopatía como te decía pero ya para mí mi fascinación ha sido la medicina china es una carrera de seis años la verdad que continúo acabo de terminar realmente lo que es la titulación pero me voy a quedar un añito más para hacer un máster y es lo que como te comentaba antes que es lo más que me fascina porque realmente le tengo mucha fe y le veo resultados le tienes fe entre otras cosas porque nos contabas que lo comprobaste en tus propias manos encima en tu herramienta de trabajo con 21 añitos más o menos al estar dedicándome a esto empecé trabajando en el cordial en el spa me dieron la verdad que la oportunidad de trabajar con ellos es una cadena muy profesional y claro estar haciendo masajes todos los días en un spa diferentes personas iban a ocho horas continuas sin descanso prácticamente me lesioné las dos manos una tendinitis crónica un epicóndilo y que va a perder toda la fuerza en los brazos hice de todo rehabilitación masajes de todo y la verdad que lo que me ayudó fue la acupuntura solo con cinco sesiones yo me quedé con si esto funciona yo quiero dedicarme a esto porque ayuda y claro y has tenido que salir fuera no sé si también mediante el método hoy día también online un poco acudiendo hasta allí semipresencial he estado yendo el primer año y casi segundo a Barcelona todos los meses y ya tuve un acuerdo con la academia para poder realizarlo online hasta que se abrió una sucursal hace dos añitos aquí entonces súper contenta de poder acceder a hacer hacerlo desde casa porque era mucho dinero el tener que viajar todos los meses el estrés el trabajo y los estudios porque trabajar y estudiar a la vez para nada es fácil pero bueno bien tres añitos en solitario nos contabas once añitos en el campo pero tres añitos desde que has un poco transformado este lugar si hasta un poco ir haciéndolo a tu gusto si al principio pues estaba un poco adaptado a lo que mi madre tenía pero ya hace un año dije se acabó esto es lo que quiero y esto es lo que tengo que ofrecer a la gente pues cuando ven aquí el que se sientan en un espacio realmente de terapia de que entres y que diga me estoy sintiendo diferente con nada más por entrar que no es un poquito de esto un poquito del otro y no 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 algo nuevo algo creativo y algo en el cual tú te sientas también parte de eso al final cuando uno monta un negocio lo que quiere es que vengan clientes como como está como está siendo esta esta época ya en solitario pues la verdad que no me quedo estoy bastante bien es verdad que se pasan momentos el ser autónomo y el empresario pues tienes momentos en los que realmente pues cuesta tienes que echar muchas horas he tenido que ceder un poco de mi vida personal para poder estar aquí pero tiene su recompensa yo creo que todo tiene su recompensa llegan momentos en los que ya te das cuenta de que puedes establecerte unos horarios puedes permitirte tener unos pequeños días de vacaciones y bien y bien los dos primeros años me quedé pues trabajar 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 sin vacaciones hasta que ya por fin el año pasado pude decir pues me voy cierro un mes y desconecto un poquitito bueno situado aquí para que todo el mundo se haga una idea a lo mejor el lugar que más pueden conocer aquí justo en frente de del barro adona que es un punto de encuentro mucho de toda la gente de diar guinegui si y he visto por ahí en tu en tu flyer un poco que que hablas de lunes a sábado si de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde los sábados si un poquito más tarde de 10 a 1 y un teléfono de contacto también que es el bueno si 35 94 51 y bueno lo mejor es que vengan y te conozcan un poco conozcan todo tu trabajo no porque explicarlo es complicado no pero es verdad que como bien dices tratas un poco de ahora mismo con tu formación de dar respuesta no a un montón de problemas que podemos tener en algún momento si desde masaje relajante hasta masaje terapéutico como hablamos antes también algo de energía reiki también se conoce y y bueno un poco gemoterapia la verdad que cuando te metes en este mundillo tocas un poquito de todo y lo que me gusta a mí es combinar todas esas terapias buscando lo que la persona realmente necesita combinando al fin y al cabo somos un todo y siempre necesitamos un poquito de todo un poquito de terapéutico un poquito de relajación un poquito de psicología también una combinación exacto pues si porque al final somos un todo como se suele decir lo que queremos precisamente es un poco que nos vayas explicando en algunos programas concretamente cada una de estas terapias y para que está indicado perfecto yo creo que es la mejor quizá la mejor manera un poco de ir tocando todos estos cada uno de estos campos que tu has estudiado y que ha visto al final que que a tus clientes le ha funcionado si la verdad que sobre todo estoy bastante interesada porque desde fuera lo que son todos los nórdicos que me vienen la verdad que están bastante más concienciados en el tema de las terapias naturales en comparación aunque he visto una apertura a lo largo de los años lo que es en el canario que súper contenta esta gente normalmente cuando tiene problemas pues recurre a lo que es el masaje recurre a la terapia nosotros normalmente solemos venga que me pinchen y se me quita el dolor cada vez veo más conciencia de oye Nario que me duele aquí crees que me debería dar un masaje con este dolor cada vez veo que la gente se preocupa más por su bienestar y como siempre suelo recomendarle a mis clientes aunque sea una vez al mes da tu masaje e intenta tratar tu cuerpo que al fin y al cabo es lo que usas todos los días bueno ahora que dices eso hace poco veía una de estas tantas imágenes que nos mandamos a través de redes sociales de whatsapp y todo esto en el que veíamos cuáles son nuestras prioridades y siempre lo que es para nosotros ir al dentista quizás pedir la ayuda también de de un buen terapeuta pues lo dejamos siempre para otro momento nos olvidamos un poco o nos parece siempre caro precisamente acudir a este tipo de profesionales si yo como digo ya que sales a cenar o que sales a comprarte algo pues permite tener tiempo para ti porque ya no solo que te vayas a sentir bien con menos dolor sino que es que es un tiempo sagrado es un tiempo que en el cual estas tu contigo y cuando estamos nosotros con nosotros mismos muy poco la verdad que en ese aspecto me gusta el aportar mi pequeño grano de arena y dar conciencia que la gente también pues se permita sentirse y ser que es lo mas importante el tener tiempo para la recuperación bueno por cierto estas también las redes sociales que yo que a veces te sigo un poquito ahí que me gusta seguir a todos los profesionales que tenemos en el municipio a veces subes algunos videos que la verdad que dan ganas de venir aquí esa es la verdad el objetivo muchas gracias esa es la realidad primero gracias por acceder un poco a a esta entrevista tal nos pondremos en contacto un poco para ir viendo cada una de estas terapias quizás en algún momento incluso venir aquí a ver un poco como como se realiza y bueno conocer un poco más el trabajo en el día a día quien sabe si podemos en algún momento ayudar a alguna de las personas que nos ven y nos escuchen pues si sería el objetivo y lo ideal muchísimas gracias a ustedes también por venir y cuando quieran son bienvenidos muchísimas gracias que te siga y que te siga yendo bien que eso es importante gracias gracias de verdad gracias 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 gracias